Bueno Alejandro, primero quería saber un poco cómo empezó en tu vida el vino. Bueno, en mi vida la familia tiene un oficio más que una profesión y el oficio ha sido cultivar la vid. Entonces mi principio fue cuando tenía 6, 7 años por ahí y bueno, levantamos a la mañana a trabajar en el viñedo, en vacaciones y un poco en la bodega y así se fueron dando las cosas, pero empecé de muy pequeño. Ha sido una escuela ya desde pequeño muy grande, ¿no? Claro, está bien, es una escuela que tiene mucho que ver con lo cotidiano, el día a día, lo que uno hace. Tiene que ver con la comida, con la siesta, como parte de una forma de vida. Sí. Luego, ¿cuándo ha venido para Catena Zapata? Catena llegué en el año 2002, aproximadamente, 2002 y vine a trabajar en lo que empezó a ser lo que es hoy el Catena Institute, en investigación. Yo antiguamente trabajaba en el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria, que es del Estado y es de investigación. Sí. En esa época ya tenía el Malbec como emblema, ¿no? Claro, claro. En aquella época mi tesis era la zonificación, estoy hablando de año 95, 94, zonificación del Malbec en distintas zonas de Mendoza. Sí. Por entonces el Malbec no era el boom, digamos. A partir del 2001 o 2000... Tenía más Cabernet, Chardonnay, Bonarda, era como lo que estaba fuerte. Pero se veía que el Malbec empezaba a crecer en los mercados y la gente pensaba hablar de él. Y bueno, se inició todo un trabajo. Y bueno, resultó que el Malbec hoy es no emblema de Argentina como reconocido en el mundo como una variedad fantástica en Argentina, ¿no? La gente se olvida de Francia ya. Yo siempre digo que el Malbec es una bandera de Argentina, es la punta de lanza, es nuestra bomba atómica, nuestra... Si nosotros llegamos con Malbec y después viene lo otro, yo diría que sí es emblemático, es nuestro emblema. Ahora creo yo que hay un desafío, ¿no? Tiene que mantener ese emblema, seguir haciendo grandísimos Malbec, pero hacer vinos de asemblajes, de vinos de otras variedades. Veo ahora un poco de moda de Cabernet Franc y resulta fantástico los Cabernet Franc en Argentina. Son inúmeras posibilidades, ¿no? Sí. A ver, tenemos que separar lo que tenemos que hacer hoy, que es seguir trabajando sobre Malbec. Tenemos que seguir encontrando zonas para el Malbec, encontrando cómo cultivar en las zonas ya implantadas hace muchos años. Creo que hay mucho todavía para desarrollar con el Malbec, pero tiene buenos compañeros el Malbec. Y lo que estás diciendo, el Cabernet Franc ha sido un muy buen compañero. Y toda una ola de Bonarda que está viniendo, y los ensamblados, y los vinos blancos, ¿no? Sí. El Torrontés, empezando por el Torrontés, que es muy típico nuestro. Y siguiendo por las clásicas como el Chardonnay, que tenemos muchas posibilidades. Pero lo que hay que tener claro es que todavía tenemos mucho por trabajar en Malbec. Estamos recién empezando. Y creo que tenemos para unos años más. No, se puede pensar que ya está y seguir haciendo como está. Hay que buscar zonas especiales para varios tipos de Malbec. No hay un Malbec. Ese es el tema, que el Malbec fue asociado siempre a un tipo de estilo. Creo que en los últimos años hemos logrado imponer una gran cantidad de estilos en el Malbec. Creo que a mí me tocó trabajar acá en Catena Zapata. Y desde la familia Catena, en la implantación de viñedos en zonas de altura, buscándose el frío, la investigación en zonas nuevas y zonas antiguas también. Creo que ese tipo de cosas contribuyen a que sigamos desarrollando nuestro varietal emblemático. He hablado de las variedades blancas. Bueno, he probado un chardonnay que usted ha hecho, que para mí es lo mejor chardonnay fuera de Borgogna que he probado. Muy. Gracias. ¿Qué hay de distinto en ese chardonnay? ¿Cómo ha hecho para tener esta complejidad? Que es lo que más me encantó. Este fue un proyecto que iniciamos por el 2005-2006. La obra Catena tenía la idea de que podíamos salir a competir con chardonnay en el mundo. Y empezamos a viajar y a probar y a desarrollar un concepto sobre nuestro chardonnay de altura que después derivó en la parcelización o buscar pequeños lotes que tenían un suelo determinado y empezar a vinificarlos. Y bueno, si bien yo creo que estamos recién empezando, creo que hemos encontrado ya un lugar en el mundo con el chardonnay y podemos discutirle pocas veces, pero podemos, algún Borgogna, algo. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver más con una selección de suelos y un trabajo muy minucioso y detallado sobre pequeñas parcelas. Eso es una muestra que se puede, ¿no? Que se puede, que se puede una variedad blanca, una variedad que es emblema de Borgogna, que es una variedad, la blanca más conocida del mundo, y que se puede hacer muy bueno chardonnay en Mendoza. Bueno, mi sueño es que el Malbec pase a estar en esa categoría de las varetales clásicos, ¿no? Que Cabernet, Pinot y Chardonnay, por excelencia, diría que hay que luchar un poco por entrar en ese lugar con el Malbec. Y también podemos demostrar con el Chardonnay, Cabernet, Cabernet-Franc que podemos hacer grandes vinos. Y es cuestión de empezar a trabajar más en detalle, desarrollar esas parcelas, esos suelos, entenderlo. Bueno, y hay que tener experiencia. Experiencia centenaria, así que eso nos va a llevar un rato. Es todo muy lento, ¿no? El trabajo de investigación es porque hay que esperar la planta, ¿no? Esperar la planta, tenés un tiro, que es una cosecha, no tenés todo el tiempo cosecha, una vez que cosecha ya se ve el vino. Entonces, un tiro que podés hacer por año y hay que ser muy preciso. Creo que es interesante decir también que la Malbec, si no fuera a Argentina, podría estar casi muerta, ¿no? Porque es una variedad que nadie hablaba de ella. Bueno, en Argentina eso surgió como algo conocido en el mundo. Es un varietal que estaba casi muerto. Había tenido los problemas en Francia de heladas y de filoxera. Ya que había sobrevivido, lo utilizábamos especialmente para vinos de mesa, para darle color a los vinos. La verdad que habría que estudiar muy, muy, muy minuciosamente para entender dónde nace nuevamente ese destello de luz frente al Malbec y pasa todo esto, ¿no? Que es como los tigres de Tasmania, digo, de repente no viene y renace, ¿no? Sí. Pero las posibilidades en Mendoza son mucho más allá del Malbec, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos imaginate que yo a 50 kilómetros de acá puedo tener 2.000 metros de altura más. Tener la cordillera pegada y tener un ambiente tan seco como el de Mendoza te permite ese juego de tener tantos climas, tantos suelos distintos, alturas, pendientes. Entonces, ahí tenemos posibilidad para todos los varietales, incluidas nuestras criollas, ¿no? Las antiguas criollas que hoy han empezado a tomar valor nuevamente en cuanto al vino. La criolla es la misma del país de Chile. Es la misma del país. Listán Prieta. Listán Prieta, Listán... Tenemos una que es típica de acá, que es una criolla, que es una cruza de una uva que se llama Cereza, que es la Listán. Tenemos cruzas con los carteles blancos que entregan tintas, hay varias, así que... ¿Y la Bonarda? ¿Bonarda es una variedad... ¿Es Bonarda Italiana o no? No. La Bonarda se descubrió hace unos años que en realidad es un varietal del sur de Francia, Charbono. Ah, sí. Y... bueno, pero acá lo habíamos pensado como Bonarda, entonces se ha identificado como una Bonarda nueva, que es Bonarda Argentina. Pero en realidad es Charbono. Y hay muy buenos... Yo creo que hay muy buenos... Muy buenas posibilidades también. Tenemos mucho para crecer y para estudiar. El mismo trabajo que hicimos con Malbec, en su momento creo que podemos iniciarlo, pero desde otro enfoque creo que es un varietal totalmente distinto y que apunta a otro segmento del consumidor del vino. ¿Y crees que un día los vinos serán conocidos como Mendoza? Por ejemplo, los asemblajes con Malbec, con Petit Verdot, con Cabernet Franc, con Merlot y todo. Es conocido como Mendoza. Sí, o la zona, que sería aún mejor, ¿no? Sí, aún mejor. Hay mucha paciencia de 100, 150 años, porque hay que hacer todo una enseñanza de geografía a la gente. Y yo creo que sí, la historia de la vitiviricultura nos ha demostrado eso, que con el tiempo... O queda un varietal o un blé, y bueno, uno tiene, por ejemplo, en Francia, los dos íconos. Bordeaux, que son distintos tipos de blén, según las pequeñas zonas. O Borgogna, que es Chardonnay o Pinot. Entonces tenemos todas las posibilidades, pero para que logremos esa identificación son cientos de años. Es la experiencia centenaria en cultivar y elaborar la vit, la uva, de un determinado lugar. Esa experiencia la estamos... Y después comunicar eso, ¿no? Para el consumidor que sepa, bueno, voy a comprar un vino de... O Altayarí. Sí. No, hoy en el mundo alguien dice Altayarí y no sabe si es una palabra o qué. Sí, sí. O Tumillán, o Valle de Uco, o... Llega tiempo, ¿no? Tiempo. Tiempo, paciencia y enseñanza. Y ya está en algunas etiquetas, sí, se ve. Sí, sí, cada vez más. Por suerte, yo creo que todo lo que son las líneas altas de las bodegas se han movido hacia poner la identificación geográfica y de a poco van surgiendo en las líneas medias también. Así que eso nos va a ayudar mucho. Son muchos terroades distintos de aquí en Mendoza. Bueno, es lo que pasa también con el Cabernet Frank, el Malbec y el Chardonnay en Mendoza. Mi experiencia. Que según la zona donde se cultive son vinos totalmente distintos. Y esa plasticidad del varietal nos permite también a la persona que toma en cualquier otro lugar del mundo, al beberlo, transportarse ahí. Eso es muy bueno. Sí, eso es. Eso es muy bueno. Y hay que buscar eso, ¿no? Es como dar la identidad a nuestros vinos y al final a nuestra cultura. Tiene otros proyectos suyos, ¿no? Bueno, tengo el proyecto que tengo con la hija menor de Nicolás Catena, con Adriana Catena, que se llama El Enemigo. Es un proyecto que nació en el 2008. Y utilizamos actualmente los viñedos de la familia Catena. Y bueno, ahora hemos comprado un pequeño viñedito y bueno, hemos desarrollado y va muy bien. Se basa básicamente en Cabernet Franc. Así que... Cabernet Franc. Bueno, en realidad lo que uno empezó buscando, que fue el Dr. Catena, fue buscando frío. Bueno, entonces dijo, bueno, hay dos posibilidades para el frío. Bueno, nos vamos en altitud, en esta latitud, en altitud, en esta latitud, porque podemos ir hacia el norte y tenemos en mayores alturas, pero estamos en latitudes más cercanas al ecuador. O nos vamos hacia el sur. La primera apuesta fue en altura, porque tenía dos componentes muy interesantes. Uno era el frío y segundo es que tenía mayor intensidad, porque estamos más cerca del solar, ¿no? Estamos más cerca. Entonces, esa combinación fue la primera que se buscó, ¿no? Y se está trabajando en eso. Buscando el margen, digamos, el límite de la altura donde podemos cultivar y obtener calidad, ¿no? Que es lo que buscamos. Y esas variedades de clima frío son posibles también. Sí, sí, sí. Bueno, Laura Catena tiene su proyecto, que tiene un Pinot Noir y lo ha desarrollado fuertemente. Y creo que lo va a seguir desarrollando. Creo que tenemos muchas posibilidades para el Pinot, para Geogustraminer y otros varietales. Y ir encontrando los lugares, ¿no? ¿Y cuántas variedades ha trabajado usted? No, no, trabajamos con una gran cantidad. Sí, sí, seguro. ¿Variedades italianas? Italianas, hacemos pruebas de todo tipo, sí, más de 40 variedades, seguro. No, no es un tema muy difícil de traer variedades aquí en Argentina, como en Chile, por ejemplo. No, es difícil, pero bueno, hacemos lo que hay que hacer para traerla, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil, pero bueno, hacemos la cuarentena y toda la cuestión y vamos trayendo de a poco. De a poco vamos trayendo. Es un sitio especial para la viticultura de calidad, ¿no? A mí me cuesta mucho catalogar los lugares. Es decir, es muy bueno, muy malo. Pero creo que en principio lo que nos pasó es que tenemos el Malbec que está muy bien adaptado acá. Entonces, para el Malbec y Cabernet Franc, Chardonnay, para Cabernet Sauvignon en algunos lugares, creo que tenemos muy buenos lugares y que de a poco los vamos desarrollando. Pero bueno, lo que decíamos hace un rato, un tiro por año y no hay más. Entonces necesitamos cientos de años. Es siempre muy lento. Es lento. ¿Qué apuestas harías para el futuro del vino argentino y el vino argentino en general? Bueno, un poco lo que estábamos hablando. Lograr transmitir y comunicar las distintas zonas vitivinícolas que tenemos en Argentina. Tenemos una gran diversidad, una gran cantidad de valles, de alturas, de suelos. Y eso es muy importante. Esa es una apuesta que tenemos que agarrar entre todos y trabajar. Es muy lento. Hay que tener mucha paciencia. Y hay que trabajar muy seriamente para lograrlo en mucho tiempo. Tienes Malbec en la piel, ¿no? Tengo Malbec en la piel y Cabernet Franc en la piel. Ah, sí. Tengo Cabernet Franc en Juliana, que es mi hija menor. Y tenemos Malbec y Juan Cruz, que es mi hijo mayor. Son las cosas que cambian la vida para siempre. Sí, claro.